La ley de Núñez vuelve a ser blanco de la crítica gracias a una candente imagen donde presumió los enormes atributos que Dios le dio. La actriz sabe cómo levantar suspiros enseñando su voluptuoso escote en Instagram, red donde actualmente contabiliza más de 800.000 seguidores y donde el día de ayer consintió con una sexy instantánea que dejó a sus fans con la boca abierta. En la imagen la actriz aparece en un bikini rojo que se ajustó a su atlético cuerpo, mismo que sorprendió debido a la cintura de infarto. La imagen enseguida recibió más de 57.000 mi gusta y más de 800 comentarios que halagaron la figura de Núñez. Sin embargo, otros arremetieron contra su estética insinuando que tenía tales encantos gracias a diversas cirugías a las que se ha sometido. Pese a lo anterior fueron más los mensajes en apoyo a la sensual dama que aquellos que la sabotearon. Hace poco la actriz y ahora cantante pasó un trago amargo tras declarar frente a las cámaras de ventaneando que un famoso intérprete de la música en Italia había quedado prendido de su imagen y hasta aceptó tener un tórrido romance con él. Se trató de Carlos Marín del grupo Il Divo con quien se le relacionó tras ser captados por los paparazzis besándose en un conocido restaurante de la Ciudad de México. El gusto de ser envidiada por miles de mujeres le duró poco a Aleida a quien pronto es le cayó el teatrito pues el intérprete de Regresa a mí, defendió su soltería pidiendo a Núñez que rectificara la historia frente a los medios pues no existía tal relación y que, de no hacerlo, este saldría a la prensa a poner en vergüenza a la actriz. Lo anterior se dio a conocer gracias a un audio donde el hombre también culpo a Aleida de ser quien llamó a los paparazzis para que los captaran besándose con el fin de hacerse fama. Con información de TV Notas e Instagram, arroba a Aleida Núñez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!